Esta conquista de derechos intenta ser frenada, paralizada o revertida, se añadiría yo, desde que la ultraderecha, la extrema derecha, ha entrado en las instituciones con poder. Con un poder que se le ha dado por la derecha del Estado español por el simple hecho de poder gobernar. ¿Y cuál es una de las armas que blande la ultraderecha? Los discursos de odio. Este tipo de discursos están basados en el odio al diferente, en el insulto, en la descalificación, en el cuestionamiento de lo legalmente construido y, ¿por qué no?, de lo votado en las urnas. Pero también es cierto que no es la primera vez que en este Parlamento nos posicionamos contra los discursos de odio. Lo hicimos en el pleno del 30 de mayo de este año, pero a pesar de ello, señora Unzu, y de esta moción, seguimos en este Parlamento escuchando discursos que se alejan mucho de lo aprobado el 30 de mayo y se acercan mucho más a los llamados discursos de odio. Por eso, proponemos desde Geroabay una enmienda para que este Parlamento de Navarra se comprometa de nuevo a promover el respeto a la diversidad y a la convivencia, regulando medidas contra los discursos de odio en la actividad y en el debate parlamentario, en el marco de la ponencia abierta para la aprobación de un código de conducta, un código ético de las y los miembros de esta Cámara. Compromiso de esta Cámara por la diversidad de la Navarra a la que representa y por el respeto que nos merecemos quienes representamos a toda la ciudadanía, independientemente de la ideología, y el respeto que merece esta institución, una institución en la que desde su inicio se ha mantenido el respeto hacia la Cámara, hacia quienes la conformamos y a quienes representamos. Por ello, entendemos desde Geroabay que la enmienda muestra este compromiso real de esta Cámara por el respeto a la diversidad y a la convivencia, que aunque pueda parecer que ya ha sabido por todas las señorías, estamos viendo que no es así. Y desde luego la imagen de esta Cámara hacia la ciudadanía debe ser impecable, porque afecta de una manera nuclear a la opinión que la propia ciudadanía tiene de la misma, de las personas que la representamos, y afecta de manera muy importante a la afectación tan baja que se tiene de la política, a pesar de que seamos clave para el futuro, en este caso, de Navarra.